Estúpido Creer que puedo estar Sin escuchar tu voz Estúpido Creer en mi romance Sin estar los dos Estúpido Creer que puede amanecer Y mi brazo extender Sentir que junto a mí No estás Estúpido Llegar hasta mi cama Sin que tú no estés Qué estúpido Que el beso del que vivo Nunca más me des Qué estúpido Tratar de separar El tiempo de los dos La noche nos sorprende Siempre amándonos Qué estúpido Qué ilógico Qué estúpido Creer que puedo yo Vivir sin ti Qué estúpido Tratar de separar Tratar de separar El tiempo de los dos La noche nos sorprende La noche nos sorprende Siempre amándonos Qué estúpido Qué estúpido Qué ilógico Qué estúpido Creer que puedo yo Vivir sin ti Vivir sin ti